¿Qué es la serie Vantage? Bueno, este año traemos la presentación de la nueva línea de cámaras, la serie Vantage, es una línea de cámaras que viene a reemplazar a la serie T, que estuvo vigente como por 7 o 8 años. La serie Vantage es una nueva línea de cámaras que se caracteriza por trabajar en el espectro infrarrojo totalmente, lo que permite que tengan más distancia de trabajo, hasta unos 30 metros. Y está caracterizada por ser el sistema de más bajo costo y más potencia que existe actualmente en el mercado, con cámaras de 5 megapíxeles que están por abajo del precio de las de 4 megapíxeles de la competencia. Por otro lado, esta es la primera vez que las cámaras pueden ser operadas con una tableta, es decir, tú puedes descargar una aplicación del Apple Store o del Android Market, con la cual puedes manipular las cámaras, calibrarlas, observar cómo están funcionando y también tener un feed de la calibración, todo desde un iPad, lo que facilita mucho el trabajo del operador porque ya no tiene que trabajar con una pantalla, sino simplemente llevar su tablet y estar trabajando con las cámaras de cerca. Y finalmente, bueno, ahorita digamos que la plataforma de Baikon que está llamando más la atención es la plataforma de Baikon Pegasus. Pegasus es un software que vincula cualquier software de Baikon, llámese los software que son para ingeniería o para animación o para ciencias de la salud, con engines de videojuegos. Tal es el caso de Unreal Engine, de Unity o el mismo Cry Engine. Los tres motores de videojuegos pueden recibir la información en vivo directamente de Pegasus, lo que pone a Baikon en una posición única porque ningún otro proveedor de Motion Capture está llevando real-time a los motores de videojuegos más que Baikon. Y bueno, pues esta nueva línea de cámaras Vantage espera que tenga una vigencia de unos 7-8 años, digamos que estamos en el primer año y que todo está empezando, lo que va a ayudar mucho a que universidades, estudios pequeños, inclusive compañías puedan obtener equipos de mucha potencia a lo que antes podía significar un equipo pequeño y barato, pero con muchísima potencia y con la misma calidad de los productos de Baikon desde hace 30 años. Si quisieran conocer más de Motion Capture para los mercados hispanoparlantes y en Sudamérica, nosotros somos HCG, la compañía que representa Baikon, nuestra dirección es hcg-tech.com o si quisieran ver información más concreta, pues en Baikon.com sin ningún problema.